Yo no sé por qué siempre imaginé que un amor tendría tal como soñé mi triste vida de soledad Hoy que te encontré eres para mí como una alborada que envuelve a mi ser con divina luz de amor y de fe Fue una sensación de felicidad que no conocía y llegó hasta mí con el tierno encanto de tu mirar eres para mí soy para ti porque Dios lo quiso y nadie jamás podrá separar lo que Dios unió fue una sensación de felicidad que no conocía y llegó hasta mí que no conocía gracia, que no conocía